Mari María No me alcanzan las palabras que llevo la eternidad No me alcanza una canción ni siquiera el corazón Mil abrazos a la ausencia en lo que me queda Mil abrazos a la ausencia en una canción Como cada navidad lo detalle tu verdad La sonrisa al anochecer disfrutaba nuestra niñez Que parte de nuestras vidas Que he vivido el recuerdo y la familia Me llenaba de indignación, hablaba fuerte de rebelión Cuando el pobre se le explotaba o la miseria se propagaba Era tu ofensión a la realidad Transformar en amor la cotidianidad Cantar en esa heredad de mí Orgulloso de esa que vení Mujer brillante, palabra amable Mirada digna, me usted despierta Gritaré al viento la poesía Presente en tu nombre como el mar Mari María Presente en tu nombre como el mar Mari María Presente en tu nombre como el mar Mari María